¿Qué te den, Owen? Manos arriba. ¿Dónde está Abby? Eres la chica de Jackson. Decidme adónde ha ido. ¿Y no nos matarás? Si se lo dices, nos matará. No tenéis por qué morir, solo la busco a ella. Una mierda. ¿Qué haces? Puede que ya esté muerta. ¡Quieto! ¡Atrás, joder! Señala dónde está. ¡Señala, joder! ¡Owen! ¡Esta! ¿Dónde está? Dime dónde está, Abby. ¿Dónde coño está? No, 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 no. ¡Selip! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Oye! Lo siento. Lo siento. No pasa nada. Venga, vamos. Vamos. En marcha. No pasa nada.